Hola, ¿cómo están? Soy Natalia, bienvenidos al canal. Hoy les quiero mostrar cómo hacer estas lindas bolitas para decoración de nuestro arbolito de navidad. Son súper sencillitos de hacer, solamente vamos a utilizar punto bajo, es súper rápido. Puedes hacer cualquier modelo o color que tú prefieras, del tamaño también que tú quieras, eso lo va a determinar el largo de cadenetas inicial. Así que espero que te guste, pon atención a los materiales y comenzamos. Comenzaremos con 20 puntos cadena, vamos a hacer un punto más y en nuestra segunda cadena desde el crochet, vamos a comenzar a hacer un aumento, o sea, dos puntos en el mismo espacio. Vamos a continuar y haremos 17 puntos bajos. Llegan, haciendo ya los 17 puntos bajos, nos van a quedar dos puntitos cadenas por hacer, donde vamos a hacer una disminución. Vamos a tomar hebra y en el siguiente punto vamos a tomar hebra también. Y ahora pasamos las tres argollitas juntas. Así. Tenemos la vuelta 1 completa. Tomamos un punto cadena, giramos, y vamos a hacer, solo tomando la hebra trasera, comenzaremos con una disminución. Tomamos una hebra, tomamos otra, y pasamos las tres. Y vamos a hacer 17 puntos bajos nuevamente. Si se fijan, yo marqué el primer punto de la vuelta anterior para, precisamente en este último puntito, hacer un aumento. Y así terminamos la vuelta número 2. La vuelta número 3 va a ser, un punto cadena, giramos, y siempre en cada vuelta vamos a tomar solo la hebra trasera. Esta. Bien, no el punto completo. No. Solo la trasera, y vamos a comenzar la tercera vuelta con un aumento. Haremos 17 puntos bajos. Y aquí al final nuevamente nos van a quedar dos puntos, que vamos a hacer una disminución. Así. Esta forma va a ir tomando, y yo a esta altura voy a hacer cambio de color, porque quiero que mi adornito sea bicolor. Entonces, antes de cerrar, vamos a cerrar con el nuevo color. Pasamos el nuevo color, y lo que tenemos que hacer ahora es repetir la vuelta número 2, y la 3, es repetirla por 21 veces. Bien, entonces la vuelta 4 sería lo mismo que la 2. Levantamos un punto cadena, y comenzamos haciendo una disminución. Siempre con la hebra trasera. Hacemos los 17 puntos bajos, y nuevamente, por supuesto, nos va a quedar un punto sin hacer, y como habíamos comenzado con una disminución, acá, acá nos tocaría un aumento. Y ahora la vuelta número 3, la repetimos nuevamente, giramos, y terminamos con un aumento, y por lo tanto comenzamos con un aumento. Te recomiendo que en cada vuelta puedas marcarlo, porque a veces se pone un poco difícil ver los puntos. Entonces, así vas a estar segura que las vueltas van a ir bien. Hacemos un aumento, o sea, dos puntos en el mismo espacio, y siempre, entre cada inicio y término de la vuelta, deben haber 17 puntos. Bien, para que los puedas ir contabilizando. Hacemos nuevamente los 17 puntos, y como comenzamos con un aumento, debería tocarnos acá una disminución. Y tal cual, nos quedan dos puntitos nuevamente, la cual nos tocaría, como les comentaba, la disminución. Que tomamos la hebra trasera sin cerrar, y cerramos todo junto. Así nos tocaría repetir nuevamente la vuelta 2 y la 3 sucesivamente, hasta que tengamos 21 vueltas en total. Así nos quedaría la pieza, con las vueltas que dimos. Vamos a medir. Para que tengas una idea, nos dan 12 centímetros en estos extremos. Y lo que vamos a hacer es doblar la pieza de esta forma, y luego la siguiente así. Y vamos a unir, con la colita de hilo que nos quedó, lo vamos a coser. Así. En zig zag. Partimos por acá. Y cada punto, lo vamos a tomar por atrás. Y subimos. Un punto de esta parte, y un punto de la siguiente. Así vamos a coser, hasta llegar al otro extremo. Una vez que ya llegamos arriba, así queda la unión, vamos a coser, este, esta parte, y la vamos a coser, de esta forma. Introducimos, tomamos, una hebrita, luego hacia atrás, hacia adelante, así se va viendo, bien a la orillita, que no nos quede grueso. Porque después, vamos a tirar, esta costurita, para cerrar, esa parte, de nuestro tejido. Por lo tanto, la idea es que no quede muy abultado, esta zona, para que no quede, tan tosco. Así vamos a ir cosiendo, y, al siguiente extremo, al otro lado, acá, haremos lo mismo. Así queda cerrado, por ambos lados, y vamos ahora, a hacerle el cordillito, para poder fijarlo, o colgarlo, cierto, al arbolito, que, en el centro, la parte superior, vamos a tomar hebra, y con un hilo, cualquiera, el que tú, tengas a mano, yo voy a ocupar, un amarillito, para simular, un dorado, porque no tengo, ese color. vamos a hacer, 20 cadenitas, y en el mismo espacio, vamos a cerrar, de esta forma, tomamos la hebra, y hacemos, un, punto deslizado, y así, nos va a quedar, para colgar, vamos a esconder, la colita, y vemos, el resultado final, este sería, nuestro resultado, mira, que bello queda, ahí lo puedes, colgar en el arbolito, o, donde tú quieras, puedes hacerlo así, bicolor, como lo hice yo, con este, o también hice este otro, con un matizado, que está exactamente, igual hecho, o lo puedes hacer, con un color directamente, ya por supuesto, como siempre les digo, a decisión, y gusto, de cada uno de ustedes, así que espero, que le haya gustado, el video de hoy, si te gustó, déjame tu comentario, cuéntame, que te ha parecido, suscríbete al canal, si no lo has hecho, comparte este video, en tus redes sociales, y nos vemos, el martes, con un siguiente video, que esté muy bien, adiós, y nos vemos,